...que ve como su equipo queda tercero en las posiciones. Ya estamos en caballito para observar, como observó Carlos Trullet, esta corrida de Matías Díaz, el centro y el anticipo de Vicente Monge. Se agachándose, el punta, acompañaba la trayectoria de esa pelota, palomita mediante, para darle ventaja a Ferro, que jugaba con su pilcha alternativa en el duelo ante San Martín de San Juan. Esto sucedía a los 44 del primer tiempo. En el arranque del complemento llega otro cabezazo, perfecto este. Frentazo de Cristian Tavio, el ex Olimpo de Bahía Blanca, el ex Independiente. Ganaba de alto, dejaba sin reacción a Etulain y compañía. Partido igualado. ¿Cómo respondió Ferro? Con otro cabezazo de Monge. Esta acción bien conjurada por el ex Newbays, por Nick. Ferro se va a complicar el recorrido de su tarde por esta patada innecesaria de Matías Díaz sobre la posición de Félix Décima. Lo pisó, es cierto, Javier Ruiz, roja directa para el PIB 10. Preocupado Oscar Cravioto, porque ese equipo con un hombre más engancha no lo podía liquidar. Mucho más preocupado, porque después de este centro de Diego Toneto aparece Vicente Monge. Un Ferro con 10. Podía ganarle a San Martín de San Juan. Es una fortaleza, caballito, para el verde. Y allí sacó 23 de los 28 puntos que tiene en el campeonato. Por eso la algarabía, por eso el festejo de un Ferro a partir de esta victoria.